el día de hoy nos encontramos en nuestro primer capítulo de nuestro podcast mi nombre es Farid Cisniegas me encuentro aquí con el tío Rubén Escudero para contarles un poquito más de nuestro podcast tenemos como propósito ayudar a todo aquel que quiera dar inicio que quiera dar su primer paso en el mundo de los restaurantes no entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre todo lo que tú tienes que saber mucho antes de adentrarte mucho antes de lo que hay detrás de lo que mucha gente posiblemente no tenga conocimiento no crea que sea necesario pero en realidad aquí vas a descubrir que son puntos claves que te van a dar ese apoyo para que disminuyas el riesgo que tienes al iniciar o disminuir el porcentaje de falla que tengas al iniciar un restaurante o que quieras adentrarte en el mundo de los restaurantes tal tío Rubén buen día hola Farid gracias gracias bien sí este este canal este podcast lo estamos creando con el objetivo el propósito de ayudar a esta comunidad de emprendedores gastronómicos hay muchas personas que nos metemos a este mundo pensando que es muy fácil es muy simple y entonces nos encontramos en el camino con una serie de situaciones que después no las esperábamos y simple y llanamente es porque hay algo que sucede en la mayoría de los emprendedores gastronómicos es que se meten a la acción sin haber pasado por un proceso básico de conocimiento luego planificación y al no haber hecho esos dos pasos previos pues se estrella con la realidad y esta realidad es digamos este cómo se llama brutal porque te puede hacer quebrar en un ratito claro entonces la idea de este primer capítulo es digamos manifestarles contarle a la comunidad que hay algunos pasos no negociables que tenemos que seguir sí o sí no antes de dar ese paso salta la piscina inversión conseguir capital y toda la historia y hacer el restaurante todo eso todo lo haces tienes que haberlo analizado y haberlo tenerlo muy claro entonces vamos a hablar de esto porque en realidad mira a mí me preocupa mucho que esto es una 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 un dato estadístico no el 60 por ciento de los restaurantes que inician no duran un año y el 80 por ciento no pasa de los 5 entonces ahí hay un tema de falta de conocimiento hay un tema de falta de preparación y planificación es la que de la cual vamos a hablar ahora no pero peor o más aún teniendo en cuenta que hoy en día el consumidor ha cambiado no uno tiene que pelear por la atención de él no ya que éste se ha vuelto más preparado más exigente que se dio no el sector también se vuelve más competitivo el entorno político el entorno económico también es inestable mira todo lo que venimos pasando entonces hay que tener mucho más cuidado a la hora de emprender no solamente en el negocio gastronómico ahora hablamos de él porque estamos metidos acá en este mundo pero para todo 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 emprendimiento que tú quieras hacer tienes que tenerlo claro no entonces yo diría que la primera pregunta que hay que hacerse es porque quiere ser dueño de un restaurante porque hay varias razones no hay la mayoría dice a no porque mira él está yendo bien a fulanito claro y ganan plata mira cómo vende yo también quiero ser emprendedor yo también quiero tener mi café me sacuchería mi pollería etcétera 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 otros porque es bueno me cayó una platita y bueno yo quiero meterme y hago mi restaurante y no lo pongo acá y lo decoro bonito porque está de moda que los restaurantes instagrameables no que la gente llega y se toma su trago y la paga entonces ya que va acá no y así te vas con una serie de razones pero realmente esas razones son valederas realmente o sea tú quieres ser dueño te gusta el servicio porque el negocio de la gastronomía es un negocio de servicio tienes que estar dedicado al cliente tienes que tener pasión por lo que haces no haces un negocio de un restaurante un café para que te dure un mes lo hace para que te dure un periodo largo que te acompañe es más tu vida si es posible y hacerlo crecer pero la gente a veces no tiene claro eso y por lo tanto comienza a cometer errores de principio que después me pasan la factura y la factura es altísima entonces por lo tanto yo tendría que hacerme la pregunta si yo quiero hacer quiero ser restaurante lo porque bueno yo sé cocinar me gusta me gustó me gusta la atención me gusta el servicio y creo que yo puedo digamos desempeñar mi desarrollar un negocio de este tipo y estoy dispuesto sobre todo a persistir a perseverar y a seguir luchando a pesar de todas las dificultades que se me van a presentar en el camino eso es algo muy clave porque la gran mayoría a la primera que le salta el cuco puedes decir no no quiero cierro sabes que no esto es lo mío y entonces me voy no porque vas a tener problemas de todo tipo y este bueno al final perdiste si comienzas a regresar a buscar otro tipo de cosas que de repente pues acabaron este acabas inclusive muchos acaban volviendo a su trabajo entonces hay muchas razones por las cuales pero tú tienes que estar convencido de por qué quieres ser y tienes que estar dispuesto a que esto sea un trabajo del largo aliento que es un trabajo de largo aliento y que tienes que tener un propósito bien claro bien definido porque lo haces porque te gusta porque tú quieres crearle un futuro alrededor de esto a tus hijos y etcétera 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 cosas que de eso no vamos a seguir ahondando en este momento no pero que son parte de un de un tema seguramente no entonces una vez que tú tienes claro eso dices ahora qué tipo de restaurante quiero tener la comida rápida quiero tener un menú quiero tener esto x y miles de formas de negocio restaurante hay en el mundo y tú tienes que elegir definitivamente cuál de ellos es el que se acomoda a tu perfil a tu proyección a tu visión cuál va a ser el estilo de servicio no cuál va a ser el ambiente si va a ser un restaurante genérico que los hay un restaurante de menú por ejemplo es un restaurante genérico no donde tú apuntas un mercado que solamente lo que quiere es satisfacer una necesidad básica que es la de alimentarse o quieres tener un restaurante de experiencias o quieres generar otras cosas más otras sensaciones diferentes que hagan que tu cliente que tu restaurante obviamente comience a ir escalando poco a poco no entonces tienes que saber a quién le quieres vender quién va a ser ese público al que tú le quieres no proponer tu producto investigar a la competencia ver cómo se mueve está la zona local en qué zona geográfica lo quiero poner y por qué lo voy a poner ahí entonces hay una serie de detalles que tú tienes que ir investigando analizando para que vayas para que hagas en una idea más clara del tipo de restaurante que vas a que pretendes poner no eso es una parte otra parte es y una vez que ya tienes claro eso es ok ahora cómo funciona un restaurante tienes que saber cómo funciona qué es un restaurante general un restaurante es un negocio tiene servicios pero es un negocio que tiene que manejar logística tiene que manejar no finanzas tiene que manejar mucha administración tiene que manejar almacenes tiene que manejar marketing entonces dices caramba tiene varias cosas tienes que saber que está dividido en esas áreas no por ejemplo la área operativa es la cocina no la cocina y el servicio de atención los salones eso es un área pequeña de una parte pequeña de tu restaurante luego tienes que saber de estandarización de procesos si tú no conoces estandarización de procesos si crees que no yo compro pues un pollo y el pollo me rinde para tanto y ya se acabó el asunto tú estás cometiendo un error de principio no tienes que tener buenas relaciones a ver quiénes van a ser tus proveedores cómo vas a manejar tus compras no tienes que manejar procesos administrativos que te ayuden realmente a darle forma a este a este negocio de manera tal de manera tal que no te equivoques y mueras inmediatamente eso es una parte de la parte operativa de tu negocio la otra parte de la parte financiera la finanza y tú no sabes costear es lo principal que la mayoría no sabe costear no sabe cuánto le cuesta un insumo no sabe no lo maneja así al tum tum entonces tiene un problema enorme de entrada nada más no sabe cuál es la estructura de costos que debe tener un restaurante no sabe los pesos que debe tener cuánto pesa cuánto me debe pesar el alquiler cuánto me debe pesar la nómina cuánto me debe pesar los servicios con relación a mi proyección de ventas no sabes hacer un flujo de caja si no lo sabes preocúpate porque no sabes manejar una cuenta de resultados como puedes proyectar tu negocio siente más tienes que saber cómo este determinas tu punto de equilibrio y luego tienes que ver si vas a tener la liquidez suficiente con esas proyecciones para ver si vas a obtener rentabilidad o no porque mira si tú haces bien las cosas de antemano vas a saber si el negocio es viable o no es viable y así va y así te va otro elemento súper clave es también la gestión de la gente no los recursos humanos y eso compete la digamos que es empieza con el reclutamiento del personal determinar también cuáles son los perfiles aquí quieres tener cuál debe ser el perfil de la persona que voy a contratar para cocina que no es de la noche a la mañana sino que no es de la noche a la mañana es un proceso porque uno tiene que comenzar a entrevistar a ver y ahora peor este digamos que la rotación de restaurantes es altísima de que muchos de los jóvenes y ahora pues tienen digamos expectativas de trabajo muy diferentes no y que de repente pues te toman a ti como si fuera solamente un elemento momentáneo yo no digo que se van a quedar toda la vida pero pero sí es importante hacer una buena selección ver cuáles son sus metas ver si realmente les gusta la cocina les gusta el servicio para luego tu reclutarlos capacitarlos no y incorporarlos a una cultura organizacional que tú debes haber planificado previamente no porque la cultura de tu organización debe estar ahí desde el comienzo dentro de la planificación de tu negocio y esta cultura organizacional que son tus valores tus principios no tus creencias o no transmitirle eso a tu gente no sobre qué te mueves tiene que también estar debidamente estructurada no entonces para que para que ellos sepan dónde están ubicados cuáles son sus funciones cuáles son sus tareas cuáles son sus obligaciones no sus responsabilidades dentro de este modelo de esta estructura de negocio y ese es otro elemento que tú tienes que tener en cuenta a la hora sea el tamaño que sea este negocio así sea chiquito tienes que pensar en estructurarlo de tal manera que tenga una proyección a futuro y que realmente pueda crecer porque yo no creo que nadie empieza un negocio solamente para quedarse toda la vida pues no ahí en un solo punto vemos casos de éxito con muchos lados también pero vemos más casos de fracasos porque porque simplemente hay gente que no sigue ciertos parámetros ciertas pilares ciertas bases llamémoslo así también de lo que debe ser una construcción de un modelo de negocio digamos que tenga posibilidades de futuro no y luego viene el otro elemento ya yo estoy estructurado y otro estoy organizado yo estoy estandarizado yo tengo todo tengo que vender no porque si no vendo como sustento todo eso no entonces eso otro elemento otra parte de lo que tienes que tener cuenta cómo va a ser mi marketing cómo voy a desarrollar mis productos de tal manera que estos sean aceptados por el cliente cómo me voy a diferenciar de la competencia cómo voy a desarrollar una con mi estrategia de comunicación de tal manera que yo haga que los clientes lleguen acá y esa estrategia tiene que estar alineada con lo que realmente estoy haciendo porque si tú lanzas publicidad como se ve por promocionar y por vender al final si van a caer algunos clientes acá van a venir gente pues digamos de la moda va a ser que lleguen clientes pero si cuando ellos llegan no se encuentran con lo que tú le estás proponiendo a través de tu publicidad pues es un problema mayor porque porque solamente te consumen una vez y luego se van y una de las cosas más importantes en un negocio de este restaurante un negocio gastronómico es generar recompra fidelización fidelización que esta gente que viene y prueba tu producto que recomiende y se sienta tan satisfecha tan contenta no que sea una experiencia memorable para ellos que haga que repitan la compra no entonces yo sí te lo puedo decir con con conocimiento de causa a mí te cuento mi historia que será materia de otro de otro de otro de otro capítulo lo que a mí me pasa y esto es cortito es que yo veo en cada cliente satisfacción no por lo que están comiendo entonces yo valoro mucho la calidad de mi producto y mi servicio y eso hace que ellos regresen y recomienden no llegan hoy aquí estoy comiendo rico estoy comiendo sano estoy comiendo saludable entiendes y me siento cómodo tranquilo y me reciben bien y toda esa serie de experiencias sensaciones que acompañan a esto son los que van a hacerles la diferencia de tu local con otro no ahí viene después luego no tienes que desarrollar tu logo cómo va a ser tu ambiente qué sé yo no todo tu estrategia de marketing tu tu vida visual no todo eso va a venir de la mano pero a partir de que tú hayas desarrollado toda una estrategia de conjunto no y que ésta te permita digamos en orden no llevar tu negocio de emprendimiento a buen puerto y eso es básicamente lo que digamos debemos tener en cuenta viste es un concentrado de lo que podemos hablar y aquí podemos ir desarrollando si la comunidad quiere hacer preguntas podemos ir desarrollando más cosas si hay algún tipo de dudas o posiblemente estos puntos hayan quedado un poquito en el aire porque eso es lo que estamos haciendo mención simplemente de los puntos porque en realidad si se toca cada uno de estos puntos desglosamos más subtemas dentro de estos puntos clave que son los puntos más generales entonces hasta llegarán no nos vamos a tomar acá mucho tiempo entonces sería bueno dejarlo para otros vídeos aparte si tienen dudas que comenten las las dudas y aquí lo vamos a responder la vamos a solventar en la mayor parte que podamos y si es que es un tema ya además a andar se tratará en otro vídeo que posiblemente sea del próximo capítulo claro y para eso la idea es este contar con la presencia de otros emprendedores gastronómicos empresarios que ya tienen éxito especialistas en ciertas áreas de no de este de negocio pueden ser este digamos ingenieros alimentarios que se yo hay una serie de personas que están involucradas en este sector que van a ayudarnos a digamos tener una idea más clara y este de lo que estamos haciendo lo que queremos hacer lo que estamos haciendo porque también esto va para que ya estamos enmarcados en el negocio y que queremos ir corrigiendo digamos una serie de cosas no vemos que hay no hay rentabilidad porque no hay rentabilidad porque vendo y no me queda plata ese es uno de los grandes problemas que tiene la mayoría vendo tengo gente pero no me queda plata ahí hay un problema de rentabilidad entonces cuando tú analizas eso y tú sigues la métrica pues digamos que este podrías detectar tener la más la facilidad de detectar digamos este cuál es el problema y atacar ese problema para resolverlo no en realidad hay varias cosas para que hay que hacer no hemos conversado ya con algunas empresas que quieren también participar no es digamos que también tenemos empresas que nos ayudan por ejemplo yo no manejo este negocio sin un post no que es este básicamente un sistema de punto de venta que me permite no solamente facturar que la gente cree que hay que facturar que es lo que la medida te viene facturar solamente es un pedacito de lo que tú tienes que controlar con una herramienta de gestión entonces desde la toma del pedido el momento de la toma del pedido de cómo ingresa para poder medir una serie de variables de indicadores que te van a permitir gestionar mejor tu negocio y para eso creo que pronto vamos a tener la visita de un primer amigo de nuestros amigos del sitio que nos van a ayudar a aclarar muchas cosas que no sabemos los emprendedores sobre cómo una herramienta de gestión nos ayuda en estos tiempos hacer que nuestro negocio sea mucho más controlable y nos pueda permitir tomar decisiones de mejora de manera de manera muy rápida entonces yo creo si quien no empieza ahora con un servicio de post que hay muchos este en el mercado está muerto antes de empezar así que pues no sé si en este caso este bueno sitio nos va a apoyar ahondando más en el tema para que posiblemente este es una de las herramientas con las cuales como menciona el tío rubén las personas que quieren empezar esto sería muy dable que opten por este por agregar las o por tomarlas no y quiero ayudar a facilitar bastante el tema de facturación como dice él y también optimizar el tiempo para que quizás te encargas tú de otras cosas o veas otras cosas que ya se han hecho mención en cuanto a planificar estructurar todo lo que viene detrás de detrás de dar el primer paso incluso antes de pensar tu nombre porque el que quiere posiblemente iniciar un negocio ya está pensando en el nombre pero eso no es lo es parte pero es mucho más adelante no incluso después de lo que nosotros estamos haciendo mención y bueno eso sería todo hasta este primer capítulo esperemos que se hayan resuelto algunas dudas que tienen que haya sido un tema de su interés de su agrado como ya les dije si pueden comentar dejando dudas y las vamos a resolver y pues esperarnos en un próximo capítulo que esperemos que sea pronto gracias sobrino gracias resto me quieres este en realidad es muy contento de este primer capítulo no es fácil iniciar un proyecto de este tipo lo hacemos de todo corazón no nos hemos juntado para ayudar básicamente eso es lo que nos mueve ese es nuestro propósito principal y que y queremos que realmente a partir de nuestras experiencias ustedes sientan que tienen un punto más de apoyo en este lindo mundo del emprendimiento gastronómico no gracias y hasta la próxima vemos vemos vemos